Yo no quiero ser viral, solo quiero mejorar Si me pego en maus se lo desvira Yo no quiero ser viral, solo quiero mejorar Si me pego en maus se lo desvira Vividero del inferno que yo solito creo Con todo lo que pienso es mucho lo que siento Y poco en lo que creo, a veces ya ni creo Que sabe lo que pienso y nada es lo que siento Mi sueño solo es crear, innovar, generar, tengo tanto potencial No hablo solo por hablar, solo quiero mejorar, construir, enseñar Esta vida tan genial, no hablo solo por hablar Ya, ya, ya Mi propósito es sanar, ayudar a los demás Poco a poco se dará, lo que pasa Sabes que siempre regresará Solo porque no quiero es no porque no puedo Es miedo, es trauma, que trato de sanar Desde esta soledad, mi meta se lo es la paz Con mi mente tan brutal que es hacerla esta realidad Mi propósito es la paz, ayudar a los demás Si me pego en maus se lo desvira Sometimes I feel so bad So bad Sometimes it's lonely, it ain't great Sometimes I feel so bad Then it's time to get back Poco a lot You know, it's only a little